Liberados en la casa hermano, esto suena fuerte, esto suena fuerte juajar de sentirme bien mi friend y fluyendo con el viento cantar De toda la cultura que queda en mi retina Cada vez que paso por aquella esquina De nombres que quedo marcado en la historia de nuestra nación Somos el canto que nunca se perdió Tan fuerte como un tenor Que se escuche mi voz en cada rincón Caí con api Yo han purichani Tuco y lao Takimuspa yintar y matzcani Guas y mantelos que muspa Yo han pasar jani Caí mi pulyo han kunapa Y axtamasi kunapa Muchaiki hip hop Caiki y la pin Tu takatari muspa Altumanca guaspa Humaita muy uspa Hagurmanicuna Hamkunah Hatari muy chik Hagurmanicuna Hamkunah Hatari muy chik Tranquilo vivo en mi tierra De paisajes y colores De costumbres y regiones Que al pasar del tiempo Formo parte de mi vida Mientras sigo relajado Como una sonrisa Donde el caminar por avenida De nuestra serranía Expresión y música para la poesía De este viajero bohemio Que solo danza Con la cultura andina Que siente mi alma Si Con la cultura andina Que siente mi alma Si Con la cultura andina Que siente mi alma Si Caí kunapi Yohan purichkanin Tugulao Takimus palientar Nimaxkani Guasimantelus Que muspan Yohan Pazar Hani Caí mi puncho Han kuna Paliak Tamasi Kuna Pah Muchikai Khip hop Kike Yabing Toda Katar Muspa Aldo man Kaguas Pah Humaita Mujuspa Hagurmanicuna Hamkunah Hatari muy chik Hagurmanicuna Hamkunah Hatari muy chik Si Hagurmanicuna Hamkunah Hatari muy chik Si Hagurmanicuna Hamkunah Hatari muy chik Si Si Liberato en la casa hermano Audi Records Cannabis Los controles Hip hop peruano Más nada record Si J-Chorna 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 J-Chorna